Quiero que canten que esta canción conmigo Que la sienten en el corazón Quiero que sepan que esta canción es tan especial para mí Que cada vez que la canto es como si me transportara ¡Alguna! Quiero que canten conmigo esta canción que dice Me contó un colito ¿Qué me piensas de ti? Porque ya junto a ti no te sientes bien No te sientes bien Y yo quiero saber Que algún día volverás Aunque ayer me enteré Que te vas para ¿Querés escucharlos como dicen? Me gustaría detener tu vuelo, amor Y ser la tormenta que te vi de despegar Y para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas y te quedas ¿Onde vas? Ayerás lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Y quedará no parar la historia Que esta hembra murió por ti Y creo que puedo predecir Y sé lo que he llevado ahí dentro Y ya se cuenta que yo he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado sola y los anchos de las aves ya no madrugan al levantarme Y ni mi perro juega el bombo y en mi línea soy silencio Y en las noches por hoy ya no, ya no juzgues en mi piel De mi segunda vida eres tú, no quiero que dudes en ti De mi segunda vida eres tú, no quiero que dudes en ti ¡Vamos a cantar de este lado para acá! ¿Cómo dicen? Y me gustaría detener tu buen amor En la tormenta que te vi te despegar Y para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas y te quedas o te vas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Y quedará parada en la historia Esta hebra murió Guárdalo, ¿cómo dicen? Y creo que fue de un hombre Es algo que llevo muy dentro Y hace cuenta que yo he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado sola y los anchos de las aves ya no madrugan al levantarme Y ni mi perro juega al bobo Y en el día soy silencio Y en las noches burrullando Ya no dudes en qué pienso ¡Las mujeres! ¿Cómo dicen? Mi segunda vida en tu corazón No quieres que dudas en ti Que mi segunda vida eres tú No quiero que dudas en ti Mi segunda vida eres tú No quieres que dudas en ti Que mi segunda vida eres tú Porque vivo Porque muero Y resucito Quiero que estén en paz De que no existe un hombre en este mundo De que yo ame y quiera tanto Pero tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto Como a ti